como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mayor que estamos en la cueva vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patreon un pedido de nelson la canción se llama el 3 y el grupo los morton creo que alguna vez lo hemos tenido en el canal le vamos a darle le reventamos el sonido a esto aplicamos aquí ahí vamos tremendo hay cuatro elementos aquí dos guitarras a los costados fíjense la distorsión la distorsión súper comprimidas furiosas pero bien en su lugar el bajo es la peando como loco pero de fondo a la batería que le da mucho ritmo vamos a ir un poquito más atrás para que para que vean el sonido que está está muy bueno escuchen como la base al centro de la batería y las guitarras al costado total es la puro el bajo tremendo me encanta fíjense los refuerzos que va haciendo el batero sobre todo en las líneas debajo cuando pega y después el slap es un es un digamos una es un concentrate es un estilo de tocar el bajo que bueno no es un estilo sino que es un no me sale la palabra exacto pero bueno modismo una una forma un ya me va a salir la palabra exacta que quiero decir que a veces uno se traba y esto es en directo y bueno y uno tiene que salir con una palabra que no es la que uno quiere decir y se queda disconforme y dice por qué teniste que decir eso si querías decir otra cosa pero bueno lo que digo pegan con el con el dedo corto y con el dedo pequeñito la última la última digamos pueden pegar muchas veces digamos arriba y luego finalizas con un estiramiento de cuerda larga fíjense esto el estilo no me encanta no la forma en que lo que la grabación porque es muy difícil digamos captar el el slap porque lo ponen de atrás para no saturar ni hasta muy bien buscado la batería arriba con mucha rítmica aquí fíjense porque esto es un estilo hardcore porque si se dan cuenta los cambios son radicales y el tempo sobre todo que llevan con esas distorsiones tan potentes estas bandas a mí me encantan todavía no han cantado y son bandas que son complicadas para los cantantes por eso hay muy pocas bandas de lo que es el punk y el género este también que llegan porque te la tenés que bancar técnicas técnicas loco técnicas una técnica ahora dios levantate que buena que está la hamburguesa también de la etapa tiene un pulmón cinco pulmones impresionante me gusta porque va impostando la voz fíjense como lo de forma pero una atrás de otra me encanta el estilo también quiero ver si son uno o dos voces déjenme un poquito como única mientras gustas bajas que no te la tienen te la tienen carcor puro corrupción es tu canción me estoy sola uy como le mete al bombo el batería va apoyando muchísimo esto es hermoso ir a ver en directo esta saltas como un terminás haciendo moch si o si te querés hacer lo loco no voy a saltar no vengo muy estresado y empezá este y tirás la cerveza y te pegan un pechazo me encanta este estilo de banda mucho sudor es espectacular y lo que digo fíjense cuando hacen las coralidades te las remiten a los costados y haciendo le meten esa parte melódica que es lo único que vas a escuchar aquí porque con algún toque de melodía tranquila porque el cantante tiene mucha furia en la voz me gusta porque es voz única muy rock and roll tiene cosas del punk también esta banda así que hasta ahora me está encantando no sé cuántos son me parece que tienen dos guitarristas porque hacen cosas muy distintas una de cada lado fíjense la diferenciación la forma de tocar los tonos son los mismos pero la ejecución es distinta no te lo peché amor este tipo de ejecución de voces lo usa mucho molotov también de forma mucho digamos y emposta la voz es una herramienta que utiliza mucho en la forma de ejecutar sobre todo los cantantes me encanta como está producida porque es perfecto cuando viene la parte más de coralidad la parte más del estribo te tiran todas las voces a los costados y te dejan el bajo y la batería al centro dándole durísimo las guitarras casi siempre están a los costados siempre están a los costados pero meten muy buenas cosas porque son complementarias el sonido es casi igual no sé si no estará tocado con la misma guitarra y hay un solo guitarrista y hace las dos guitarras para la grabación y luego en directo hace una sola guitarra si alguien tiene más detalles de esta banda que me la vaya tirando la barata la que compré en el Lidl esta la alemana esa que compré en el Lidl sale barata ahí que tiene como un monje así tomando y salió tan interesantimo me gusta el brillo de los platos el caixa siempre cerrado duro esta vez es una banda muy divertida como le da el bajista porque me echa slapping con también dedazos duros este dibujo esta bonito se van cambiando de tiempo con el mismo dibujo esto es un canon del hardcore si alguien escuchó Bayo Hazard escuchó bandas americanas todos hacen este típico digamos de pasarte las coralidades a los costados voz única al centro guitarras con mucho overdrive pero también lo que digo muy comprimidas para no chocar porque si no te matan te matan y te tapan lo del medio que el bajista es digamos es casi lo que más sobresale corrupción corrupción es su canción el batiro es una máquina de contragolpear gracias gente arriba y derecha gracias a todos gracias a todos gracias a todos